Este es un 2014 Jeep Grand Cherokee. Este SUV tiene una transmisión automática de 8 velocidades, un motor V6 de 3.6 litros y tracción 4x4. Sus características principales incluyen conectividad de dispositivos móviles Bluetooth, compensación de volumen sensible a la velocidad, el sistema Infoentretenimiento Uconnect, una suspensión trasera Multilink, ruedas de alumno y sistemas de control de tracción y de estabilidad. Las siguientes características incluyen también aire acondicionado, controles en volante, indicador de temperatura exterior, un sistema de audio con seis bocinas, un volante con cobertura de piel, bolsas de aire laterales, vidrios tintados, tecnología de asistencia para los frenos. Y este vehículo tiene menos de 21,000 millas. Por favor, llame hoy para reservar este vehículo para una prueba de manejo.